Al menos cinco hurtos estarían vinculados a esta banda delincuencial que delinquían especialmente en horas de la madrugada cuando las personas salían a trabajar o aprovechaban la presencia de personas que necesitaban hacer algún tipo de diligencia en una entidad de salud, en alguna puerta de algún banco. Así delinquía esta red. Fue identificada por parte de investigadores de la SEGIN luego de cometer un hurto a varios docentes que esperaban a que abrieran un centro médico para pedir una cita. Allí precisamente les robaron teléfonos celulares a las personas que se encontraban en la puerta, muchos de ellos docentes, y así las autoridades lograron identificar. Cinco fueron capturados pertenecientes a esta banda conocida como los Android y que un juez de control de garantía los envió a una cárcel de la ciudad. De acuerdo a la información recolectada por el ente acusador, los capturados al parecer hurtaban a los ciudadanos que salían a trabajar en la madrugada mediante la modalidad de atraco con arma de fuego. Durante estas audiencias de legalización de captura, los cinco detenidos no aceptaron su responsabilidad en los hechos, sin embargo fueron enviados a centros carcelarios. En otras informaciones, esta vez del Valle del Cauca, más exactamente en zona rural de Jamundí, las autoridades encontraron tres cuerpos, reportan las autoridades con heridas ocasionadas con arma de fuego.